¿Saben qué tienen en común Argentina y Dinamarca? Hoy se los digo. Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Juan Carlos. Corría el año de 1948. En ese entonces, el mundo estaba patas para arriba. Había países que se estaban levantando después de la Segunda Guerra Mundial. Había una segregación racial impresionante, entre otros sucesos, como por ejemplo, el asesinato de Mahatma Gandhi en la India. Etcétera, etcétera, etcétera. Pasaban un montón de cosas. Y entre tantas cosas, parecía que la comunidad LGBTQ+, no figuraba en ninguna agenda política. Pero, no era así. En 1948, Dinamarca instituía la Asociación Nacional para Gays y Lesbianas. La primera en todo el mundo. Y esto, por supuesto, fue fundamental para el reconocimiento de los derechos para la comunidad LGBTQ. Volando hasta 1989, nos encontramos con que Dinamarca también fue el primer país del mundo en reconocer legalmente la unión entre parejas del mismo sexo. Aunque en ese momento no lo llamaban matrimonio como tal. Y en 2009, las parejas homosexuales lograban el derecho de adoptar en ese país. Y en 2012, el Parlamento de Dinamarca instituye una ley para reconocer las uniones entre personas del mismo sexo como matrimonios. Ahora bien, ¿qué tienen en común Argentina y Dinamarca? Pues bueno, fácil. Que Argentina fue el primer país latinoamericano en reconocer el matrimonio igualitario el 15 de julio del 2010. Lo que hay que destacar es que Argentina fue el segundo país en reconocer el matrimonio igualitario en toda América. El primero fue Canadá. ¿Tú ya sabías todo esto? Platícamelo en los comentarios. Yo soy Juan Carlos. Bye.